¡Suscríbete al canal! ¿Qué tienen los señores de futuro, señores? No, la quitarla. Preparémosla ahí. Bueno, la vamos a parar y ustedes la hacen. ¿Qué hay ahí? De lado, de lado, de lado. De lado y la paramos. ¿Ustedes les contaron que ella se trastea mañana a otra casa? Sí. ¿Se escuchó, Carlos? Hay que tocarle mañana a trastear. Espacio, espacio, espacio. Un solo pero bien. Siga, siga. Porque toca, mirala. Entonces, si es el caso, metemos los otros. Magui, bebé. ¿Listo? ¿Listo? Vamos. Giren, giren. Hacia acá. Uy, espera. Cuidado. No, 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 no. No, 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 no. Pues sin culpa. Por favor. Pues queda sola. Pues queda sola. Pues queda sola. Pues queda sola. Escalcela ahí. Escalcela ahí. Escalcela ahí. Escalcela. Ya. Escalcela. Ya. Escalcela. Muy bien. Salga. Muy bien. Uy eso. Gracias. Acá. Esa es para manejar la altura del paciente. Del vidrio. Ya. 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 Sonido. Uy. Ohhhh. Venga. Venga la cabecilla hacia atrás. Sí. Eso. Ahí no puede dejarlo. Ahí la. Ya. Divino. Divino esta toma. No. La toma es hermosa. Ella misma se organiza. Ahí está, pone el corchón, la almohadita. Todo es de última tecnología. Ahí está la corchoneta anti-escaras. Al igual esta también es anti-escaras. Ella también es anti-escaras. Igual nosotros le trajimos otra. Ah, perfecto. Qué comodidad. Ahí porque ya está levantada la ala. Entonces ahí no se va. Bueno, Arianita, ¿cómo te sientes con tu nueva cama? Bueno, me siento muy bien. Agradecer con ustedes, con Dios. Es espectacular. Porque me puedo estar yo solita sin necesidad y que alguien me ayude. Muy cómoda, muy linda. Gracias. Dios los bendita. Bueno, Arianita, pero aquí no es para que se la pase todo el tiempo. Ah, no, no, no. Para eso tengo mi carrito chocón. Muy bien. Muy bien, muy bien.